Efectivamente hay una problemática en cuestión de los paraderos en relación a los mototaxistas. Si bien es cierto, se está considerando la primera cuadra de Tana, previo de estudio, que se va a considerar como un paradero para la asociación de motocicletas de la Pamoja. La situación es que en la calle Jaurí no debe haber vehículos o un estacionamiento de vehículos, debe haber solamente para dejar y recoger pasajeros. No se va a establecer un paradero en la calle Jaurí. Pero igual ellos están solicitando que solamente la mitad de la cuadra va a ser para un paradero. Finalmente ellos se estacionan en la calle Tacna y tendrían que ir a recoger pasajeros. En ese sentido, ¿es permitido esto? Bueno, si va a salir del paradero, supuestamente, de la avenida Tacna, y va a salir y recoge pasajeros, está permitido, porque todo vehículo puede recoger y dejar pasajeros. Pero va a haber un estacionamiento de cada 5, 6, 7 motocars. Bueno, eso se tendría que hacer un estudio. No creo que sea factible que haya ahí un estacionamiento. ¿Te acuerdas de la mañana? La avenida Jaurí es muy transitada, al igual que la calle Tacna. El pase del transporte de vehículos pesados no interrumpirá el tránsito, entendiendo que también al otro extremo de la calle Tacna, hay vendedores ambulantes que ocupan más o menos 1 o 2 metros de la pista de la vía, y al otro lado se ponen los motocars. Bueno, la idea es de que, por ejemplo, nosotros vamos a cambiar ya la garita de control a otro lugar, más allá de la vía de evitamiento. Entonces vamos a tener el ingreso por horario de los vehículos de carga pesada, y previo estudio vamos a tener que ver la desviación ya de circulación de los vehículos pesados, ya no por el centro de la ciudad, sino por la vía de evitamiento y la 15 de agosto. Por eso, como le digo, se van a hacer las respectivas consultas, en este caso, por ejemplo, con obras, para que ellos a ver si tienen resultados y si se puede ingresar con vehículos pesados por la 15 de agosto, porque la vía de evitamiento sí soporta el tonelaje de estos vehículos. ¿Así se evita de que la calle Tacna transita los vehículos pesados? Tenemos nosotros, por ejemplo, que tenemos la afluencia de alumnos a los centros educativos, como es, por ejemplo, la institución educativa José María Argueras, tenemos el 151, que están inclusive, van hasta Santa Rosa, que es un jardín que queda en la calle 15 de agosto. Entonces nosotros ya evitaríamos de que estos vehículos pasen cerca de estas instituciones educativas, así mismo también cerca del mercado, donde usted tiene conocimiento que hay gran fluidez de personas a realizar sus compras diarias. Entonces, pienso yo que si ya desviando la circulación de estos vehículos de alto tonelaje, creo que estaríamos solucionando en parte la problemática de tránsito dentro de la ciudad. Pero, ¿seguridad ciudadana, tránsito, permitirá el paradero en la tercera cuadra de la avenida Favoreí, a Pamoja? No, hemos estado haciendo una prueba, todavía vamos a tener que hacer un estudio y coordinar también con los motocicletos. Gracias.